Pobre soy Así nací en este barrio, aquí crecí, pero un día la conocí Y sin querer me enamoré, nunca pensé que iba a sufrir Por alguien que no es para mí Me despreció, me lastimó Y se burló de mi pobreza Yo le ofrecí mi corazón, pero dinero me faltó Por eso me dejó, hoy nadie quiere ser mi ador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocen el dolor Todo dan sin condición Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí Pobre soy, pero ha comprendido Si alguien me quiere, es por lo que soy Mis sentimientos tienen valor Yo le ofrecí mi corazón, pero dinero me faltó Por eso me dejó, hoy nadie quiere ser mi ador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocen el dolor Todo dan sin condición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.